Cual ave triste en su prisión, que enfermo estaba y sin perdón Entonces Cristo vio hacia mí, oh gloria a Dios, Él me libertó Me libertó, me libertó, hundiendo hierros de esclavitud Siento la gloria de mi Jesús, oh gloria a Dios, Él me libertó Voy ascendiendo cada vez más y las tinieblas pasando más Hoy canto, mirme junto al Señor, oh gloria a Dios, Él me libertó Me libertó, me libertó, hundiendo hierros de esclavitud Siento la gloria de mi Jesús, oh gloria a Dios, Él me libertó No más pecados, no más dolor Nada en el mundo me hará volver Adiós tristezas, adiós prisión, oh gloria a Dios, Él me libertó Me libertó, me libertó, hundiendo hierros de esclavitud Siento la gloria a Dios, oh gloria a Dios, Él me libertó Siento la gloria de mi Jesús, oh gloria a Dios, Él me libertó Siento la gloria a Dios, Él me libertó Siento la gloria a Dios, Él me libertó Siento la gloria a Dios, Él me libertó